Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Sábado 13 de marzo, por segundo día consecutivo, no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja, lo que indica que se va por buen camino en la lucha contra la contención del virus, ha dicho la Secretaría Local de Salud. De la misma manera, se notifican a 12 ciudadanos que se recuperaron de la enfermedad en el puerto petrolero y con esto se mantiene la tasa de recuperación de pacientes en un 95.5%. Se registraron 10 nuevos casos positivos en 5 mujeres y 5 hombres, por eso se invita a la ciudadanía a no bajar la guardia y seguir con el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Gracias.